Buenas tardes, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Hugo Santaromita Conversations. Y hoy tenemos la dicha y la verdad, una gran oportunidad de conversar con Meranjen Belirti, uno de los grandes risoterapeutas. Él se hace llamar risólogo, ¿no? Después nos vas a explicar, Meranjen, por qué te bautizaste como risólogo número uno, ¿no? Pero bueno, Meranjen Belirti, amigas y amigos, esto es un risoterapeuta, life coach, conferencista, autor de risoterapia, curarse con risas. Es en serio, ríete y OPA, optimismo, pasión y alegría. ¿Es correcto, Meranjen? Correctísimo, correctísimo. Son tres libros extraordinarios, ¿no? Esto, director de la Academia Nacional de Risoterapia y de la Fundación Risas por la Vida. Meranjen ha sido certificado como monitor de dinámica y terapia de la risa en la Escuela de Salud Inteligente de Barcelona, España, y como Certified Luthor Leader en el World Luthor Tour, es decir, el tour de la risología, ¿no? Mundial. Vamos a traducirlo de otra manera. El Tour Mundial de la Risa sería, más o menos. Que tiene su sede en Columbus, Ohio, en Estados Unidos, es coach de bienestar del Instituto Eric Verne, no de Julio Verne, sino de Eric Verne, ¿no? Es distinto. Son primos, son primos. En Caracas, diplomado en psicología positiva. Este es un tema que me gustaría que tocáramos mi estimado homenaje, porque la psicología positiva es una tendencia extraordinaria de formación del nuevo positivismo del siglo XXI, ¿no? Diplomado en la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Miembro de Sobepos, que es la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. Miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas. Miembro de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos. ¿Algo más? ¿Algo más? Hijo de Mercedes. Mira. Hermano de Samuel. Hermano de Samuel. Un saludo a Samuel si nos está escuchando. Un gran periodista, ¿no? Este, Menagen, cuéntanos un poco, tú eres, tú iniciaste tu carrera en Venezuela. Llegaste a muy temprana edad de Venezuela. Cuéntame ese origen tan confuso tuyo. Tú pareces un sin patria, ¿no? Pero tienes todas las patrias del mundo. Cuéntanos un poco de eso. Adelante. Bienvenido, bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí y compartir contigo una vez más, Hugo. ¿Sabes qué? Tiene sus ventajas. No sin patria, yo tengo demasiada patria, que es al revés. Ahorita en Panamá, con esto de la cuarentena, tú sabes que uno solo puede salir según el número de su pasaporte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la hora, si tú, si te, depende del final, tú sales una u otra. Yo, ¿por qué tengo ventaja? Yo tengo tres pasaportes. Yo tengo pasaporte israelí, tengo pasaporte venezolano y tengo pasaporte español. Y los tres son legales. Ninguno es chimo, ¿no? Ninguno, ninguno es irregular. Ninguno es chimo, tú tienes tres pasaportes y puedes salir tres veces al día. Exacto, a tres horas. Exacto. Tú si eres vivo, increíble. Entonces, fíjese, lo que pasa es que yo, originalmente, yo soy africano. La gente apenas me ve en la calle, se da cuenta y dicen que ahí va un africano. Pero, obviamente, el color, el color, el color. Es obvio, así son todos los africanos, como ese señor. Pero, aunque yo lo cuento como chiste, es verdad, yo nací en Casablanca, Marruecos, al norte de África. Con dos años de edad, mis padres intentaron probar suerte en la tierra prometida, que no es Miami, no, en Israel, para que sepan, la tierra prometida es Israel. Y después, con siete años, llegué a Venezuela. Entonces, estuve en Venezuela hasta hace seis años que me mudé aquí para Panamá. Entonces, sí, digamos que cuando me dicen de dónde soy, bueno, es un poco complicado, porque tengo como diferentes orígenes. Y uno no pierde ninguna de las nacionalidades. Soy nacionalizado español, nacionalizado israelí, nacionalizado venezolano, y me falta la panameña para tener el cuarto pasaporte. Y así corona, y así corona. Sí, efectivamente. Pero, ¿cómo ha sido tu estancia en Panamá? Porque veo homenaje en que has tenido una gran actividad corporativa, una gran actividad en talleres, en conferencias. Y la verdad, eso, en primer lugar, me complace muchísimo que de verdad hayas podido abrir caminos en un país tan particular como Panamá y además tan cálido de gente, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido tu trayectoria en este último tramo de tu vida en Panamá? En este último tramo yo, de alguna manera, debo agradecer que yo me dediqué a la risoterapia más que al humor, porque yo vengo del humor. Bueno, tú sabes mi historia. Yo empecé haciendo humor en el 83, hicimos alpargata cantorum, después folibergueta quitita, que eran grupos de humor musical. Pero desde el 98 estoy haciendo risoterapia. ¿Y por qué se lo agradezco? Porque hay una diferencia. El humor es algo local. El humor, un chiste que tú cuentas en Venezuela, no funciona en otro país. Y a veces aquí en Panamá, un chiste que tú cuentas en la capital, no va a funcionar ni siquiera en Chiriquí, porque ya es una filosofía un poco distinta. Porque el humor es un proceso intelectual, depende de tu referencia cultural, tus creencias, tus gustos. En cambio, la risoterapia, como tal, como técnica, no está basada en el humor. La risoterapia está basada en técnicas de ejercicios que tú te aprendes y puedes practicar todos los días y te conectas con la risa en forma directa, sin pasar por el proceso del humor. Por lo tanto, eso la hace mucho más universal. Por eso, de alguna manera, fue más o menos sencillo. Bueno, igual se hizo el trabajo, ¿no? Pero fue más o menos sencillo llegar a todo el público en Panamá. Una cosa interesante y la transformación en mi llegada a Panamá, país al que le estoy totalmente agradecido, por supuesto, por todo lo que me dio como segunda oportunidad. Cuando yo empecé a hacer risoterapia en Panamá en el 2014, que fue cuando llegué, el 80% de mi público era público venezolano. Ya hoy en día el 90% de mi público es público panameño. O sea, que ya yo he hecho esto a nivel público, en charlas de libertad público, muchísimas empresas aquí también, y ya la mayoría de la gente es panameño. O sea, si logré posicionarme en este tiempo, bueno, fue un trabajo. Tampoco es que me lo regalaron, fue todo un trabajo. Yo conozco parte de esa evolución tuya también, Merajen, y estoy consciente del esfuerzo que has hecho acá. Además que lo has hecho muy acertadamente y con un gran talento que de verdad yo particularmente te envidio sanamente, ¿no? Esto quiere decir que tú cambiaste ese humor local por una risoterapia o por las risas que son más universales, ¿no? Porque todo el mundo se ríe, ¿no? Todo el mundo se ríe. A todo el mundo la risa le produce bienestar. Y eso es literalmente lo que está buscando, ¿no? No, pero lo interesante es que no fue algo que yo, digamos, que planifique así, hasta aquí ya hago esto y de aquí en adelante hago los otros. Pero fíjate que gracias al humor, y eso es bueno contárselos, yo llego a la risoterapia. ¿Por qué? Porque yo era presentador de grupos de humor que cantaban, pero yo me quedaba frente al público viendo el público. Y yo pues en una hora de humor, una hora de show de humor, yo veía la transformación de la gente. Sobre todo en un día de oficina que la gente todavía llega y está como, quien dice, pegada al estrés y la angustia de la oficina, así que tú te das cuenta de la rigidez. Y después de una hora de risa, la gente se transformaba tanto y eran tan obviamente felices que no me lo tenían que contar. Era obvio que la risa transformaba a la gente en positivo. Entonces yo un día dije, bueno, valdría la pena investigar cuáles son esos beneficios de la risa que hacen que la gente cambie tan positivamente. Bueno, y ahí fue que comencé mi investigación. Estamos hablando de que esto fue en el año 97. Yo tenía ya haciendo humor desde el 83. Entonces en el 97 yo comienzo mi investigación sobre la risoterapia y yo, bueno, me sentía como Colón descubriendo América cuando empecé con la investigación. Y bueno, al igual que Colón no fue el primero que llegó, yo tampoco fui el primero que llegó a la risoterapia. Resulta que en el año 97 y ya había gente haciendo investigaciones sobre los beneficios de la risa desde los años 70. De hecho, el iniciador del movimiento que fue Norman Cousins, el que se salvó de una enfermedad terrible, la espondilitis anquilosante y se salvó con risa. Bueno, podemos ahondar en eso después. Eso fue hacia finales del año 60, o sea, casi en el 70. Entonces ya había mucha gente investigando, pero a mí me pareció maravilloso. Y no es que yo cambie de uno al otro. Yo seguía haciendo humor y risoterapia. Las dos cosas las hacía en Venezuela hasta el año 2012. Pero cuando vine para casa y ya dejé de hacer humor, digamos, y me dediqué más a la risoterapia. Entonces, ¿qué fue lo que yo averigüé? Bueno, que existe una técnica donde tú puedes aprender ejercicios y no dependes del humorista, no depende de estar de humor, solo dependes de ti, de que si te sabe el ejercicio, lo practica y te conecta con la risa y tienes entonces todos los beneficios maravillosos que te da la risa. Cuando tú te ríes, suceden muchas cosas. Bueno, para mí lo más importante es que inmediatamente después de reírte te sientes mejor. Eso para mí es absolutamente lo más importante. Pero ¿por qué te sientes mejor? Cuando tú te ríes, elevas tus endorfinas, que son unas sustancias poderosísimas que hay en nuestro cerebro, que te dan tres efectos. El primer efecto es quitarte el dolor o bajarte el dolor, si tienes algún dolor. El segundo efecto es que te conectan con una especie de euforia, de alegría, de bienestar impresionante. Y el tercer efecto es que te eleva al sistema inmune. Fíjate que importante en cualquier momento, más en estos momentos, tener el sistema inmune elevado. Y lo que tienes que hacer es reírte. Pero hay una razón principal, y yo me gusta hablar de eso, de por qué la risa es tan poderosa para bajar el estrés. ¿Sabes cuál es? Dígalo, dígalo. Usted que me está viendo, ¿sabe cuál es? Bueno, la razón es que es imposible pensar y reír al mismo tiempo. Exacto. Entonces tú dirás, ¿y eso para qué sirve? Bueno, que todo lo que te angustia, todo lo que te preocupa, todo lo que te hace sufrir, cuando te ríes literalmente, desaparece. Bueno, desaparece de tu mente. Obviamente no estás cambiando la realidad. Pero tu mente queda en blanco, no se puede conectar en nada que le angustia, nada que le preocupa, nada que la hace sufrir. Entonces, además de que tu mente está en blanco, y por lo tanto no puedes tener estrés cuando te ríes, sucede todo lo demás, te elevan las endorfinas, te baja el dolor, te conectas con la euforia y bienestar y te eleva el sistema inmune y de inmediato te sientes mejor. Otra cosa que pasa cuando te ríes es que duplicas tu capacidad respiratoria, te mejora la circulación de la sangre, mejora el aparato digestivo, mejora la eliminación de toxinas, la tonicidad de tu piel, en fin, todo simplemente por reírte mejora. Y te vuelves una persona más sexy incluso, ¿no? También, ¿no? Es parte. Pero no lo habías visto así, pero. Pero sí. Ahora que lo mencionas. Más sexy, más alegre, más, 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 no, más positivo. Claro. Qué sé yo, ¿no? No. Claro. Y porque uno se acerca con mucho más gusto a alguien que está sonriendo que alguien que tiene su cara de pocos amigos. Obviamente, la sonrisa es más atractiva que la amargura, sin duda. O sea, a uno le gusta más conversar con alguien que te va a hacer reír, a alguien que solo está hablando de quejas y cosas de amargura y lo que hace es deprimirte. Entonces, obviamente, tú prefieres hablar con alguien que posiblemente te haga pasar un buen rato y conversar. Entonces, ¿qué es lo clave aquí? Lo clave aquí es que aprendamos algunos ejercicios que podamos practicar todos los días y no dependamos de nadie. Ojo, no es que el humor es malo y que no hay que practicar. No, hay que seguir conectado con un show de humor, con un espectáculo de humor, una película cómica. De hecho, nosotros en los talleres de facilitadores de risoterapia recomendamos que por lo menos una hora a la semana te conectes con una hora de humor, una hora de un programa cómico, una película, lo que tú quieras, o leas un libro de chistes para que te rías como lo has hecho siempre. Solo que la risoterapia lo que te invita es a que te vuelvas a conectar con tu forma de reír como lo hacías de niño. Si tú observas a los niños, los niños no necesitan el chiste, no necesitan que le cuenten nada gracioso porque la naturaleza del niño y esa es nuestra naturaleza, es la alegría, la felicidad y el movimiento. Cuando tú ves a los niños, los niños siempre están moviéndose, jugando, riendo y básicamente pasándola bien. Es su estado natural, pero ese es nuestro estado natural. Todos fuimos niños alguna vez, lo que pasa es que a la medida que vas creciendo, cada vez te ríes menos y cada vez te das menos permiso de disfrutar las cosas buenas de la vida. Y el secreto está en volver a ser niños. ¿No es así? Así es. Entonces volver a ser niños y la risoterapia hace exactamente eso porque la generación de la risa es a través de juegos y dinámicas jugando como niños justamente. Ahora, ¿por qué queremos conectarnos con los niños otra vez o con nuestra forma de ser cuando éramos niños? Porque los niños tienen muchas características muy positivas que vale la pena recuperar. A ver, usted que nos está viendo, piense por un instante qué características positivas tienen los niños. Y dime tú, Hugo, ¿qué se te ocurre? Que podemos decir características positivas que tienen los niños que son grandes maestros para nosotros los adultos. Bueno, ellos son, la ingenuidad que ellos tienen es algo muy positivo, ¿no? Es decir, ellos no se lamentan por cualquier cosa porque su ingenuidad no les hace ver tanto los problemas como los adultos. Puede ser eso, ¿no? Si no me equivoco. Esa es una de las características. Los niños son creativos, son absolutamente sinceros, te van a decir lo que piensan, te gusta o no, te lo van a decir. Y te lo dicen, te lo dicen sin medias tintas, ¿no? Te lo dicen, además no tiene miedo al ridículo, no le importa lo que tú piensas, te lo van a decir, punto. No tiene miedo al ridículo, de hecho, no tiene miedo nunca. El niño siempre está con mucha energía conectado con la felicidad impresionante, pero hay dos características sumamente importantes para mí por las que vale la pena conectarse. Tú mencionaste una de las características. La primera característica es que los niños son optimistas, naturales. Siempre, 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 siempre esperan lo mejor de la vida. El niño que va con el papá, con la mamá, al centro comercial, el domingo en la tarde, está seguro que le van a comprar su helado. No tiene ninguna duda al respecto que le van a comprar su helado, porque la vida es así para él. Lo bueno siempre le sucede. Es decir, el niño no sabe si la mamá tiene dinero, no tiene dinero, si está pensando en eso, si tiene tiempo, pero él está seguro que lo bueno le va a suceder y generalmente lo bueno le sucede. Entonces, ver la vida desde ahí, desde ese optimismo de que lo bueno te va a suceder, hace que las cosas cambien y cambien en positivo y la risa te vuelve a conectar con esa forma de ver la vida. Y lo segundo, tú lo mencionaste y es que los niños jamás se enganchan en nada negativo, jamás. Tú ves un niño que está jugando, se cae, se golpea, llora porque se golpeó, natural, eso duele. Segundo después se olvidó y al ratito se le quitó, ¿no? Sí, sí. Pero en segundos, es 15 segundos y se olvidó. O otra cosa, tú regañas a un niño porque hizo algo mal y si lo regañas muy fuerte, a lo mejor hasta llora porque lo regañaste. Segundo después se olvidó y sigue con lo que está haciendo. En cambio, tú regañas a un adulto hoy, 40 años después si quiere vengar de ti y las familias odian por generaciones, hay guerra en el mundo porque nosotros los adultos sí nos enganchamos en cosas negativas. Y el legado es vengarte de familia, generaciones y por generaciones. Exacto, porque guardamos el resentimiento no solo por esta vida, sino por el resto de las vidas de las generaciones, cosa totalmente absurda. En cambio, el niño, el niño puede estar al recreo y puede pelearse con un amiguito y a lo mejor hasta le saca sangre y tiene la mancha de sangre aquí. Minutos después están jugando otra vez. No hay resentimiento. Exacto, porque no hay resentimiento, porque el niño no guarda rencor, no se engancha en nada negativo. Por eso es mucho más sano el niño. Entonces, basado en esta psicología infantil, ¿cómo trasladas esto al adulto? Es decir, ¿cómo llevas estas técnicas al adulto para que el adulto se convierta nuevamente en un niño o que al menos tenga la experiencia de un niño? Porque justamente lo que hacemos son ejercicios que es jugar como niños y reír como niños. Entonces, claro, para que la actividad funcione hay dos condiciones indispensables y vamos a preguntarle al público a ver si están dispuestos. La primera condición es que estés dispuesto a pasarla bien y la segunda condición es que estés dispuesto a jugar como niños. Entonces, porque vamos a hacer un ejercicio que es un poco jugar como niños para empezar. Después podemos hacer más. Tú ya lo conoces porque lo hemos hecho antes. Este ejercicio es que vamos a hacer una gran carcajada, pero gran carcajada tomando mucho aire. Pero esta carcajada tiene una característica y es que es con todas las vocales. O sea, normalmente nosotros nos reímos jajaja, pero no. En esta carcajada lo que vamos a hacer es así. Tomamos aire y nos reímos de esta manera. Listo, Hugo, vamos a hacerlo juntos. Te voy a contar hasta tres. Tomamos aire y empezamos a hacer. La carcajada con todas las vocales en forma continua, pero tiene que sonar a carcajada. Ok, entonces cuento hasta tres. Tomamos aire y comenzamos la carcajada. A ver, listo. Uno, dos, tres. Tomo aire y ¡Ay! 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 Entonces, eso es todo. Es fácil, sencillo, rápido. ¡Qué vaina tan buena! Y te transforma de una vez, te sientes mucho mejor. ¿Qué fue lo que hicimos? Te cambia el color, compadre, te cambia el color. Total, total. ¿Qué hicimos? ¿Contamos un chiste? No, no contamos ningún chiste. Simplemente decidimos practicar un ejercicio como si fuéramos niños jugando, porque eso es jugar como niño. Y bueno, y así hay una serie de dinámicas. Bueno, por supuesto, hay mucho contenido que explica por qué se hace cada cosa en un taller de risoterapia y qué es lo que vas a lograr. Por ejemplo, la importancia de reírse con todas las vocales de la risa es porque cada vocal de la risa impacta positivamente una parte diferente del cuerpo. No sé si quieres que hablemos un poco de eso. que la gente conozca porque poca gente sabe eso. Cuando tú te ríes con la A, por ejemplo, tú relajas desde el centro del pecho, aquí, centro del pecho hasta el cuello y la parte superior de los pulmones. Específicamente relajas el aparato respiratorio. Es decir, cuando tú te ríes con la A, con la A. Es la típica risa. Exacto. ¿Esa risa cuál es? Esa es la risa que te estimula el aparato respiratorio. Es la risa más amplia y la más típica para la gente hispanohablante. Después está la risa para la gente que como tú usa la voz para trabajar, que es la risa con la A. La risa con la A es importante para las personas que usan la voz para trabajar porque cuando tú te ríes con la A, si tú tienes un dolor de garganta, se te alivia el dolor de garganta. Si no tienes ningún dolor de garganta, tonifica las cuerdas vocales y te prepara para hablar. Y hay una parte muy interesante que es de desbloqueo emocional. Cuando tú necesitas decir algo que es difícil o complicado a tu pareja, a un hijo, un compañero de trabajo o inclusive al jefe, si te ríes con la A, se te desbloquea esa limitación y se te hace más fácil comunicarte. Ahora, si te vas a reunir con el jefe, sí te recomiendo que te rías antes en la reunión porque si no, a lo mejor no te va tan bien si te ríes con el jefe en la reunión y vas a decir no, que el señor Beliti me dijo no, 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 yo no dije eso. No dijo eso. Y te rías con la A. Ahora, fíjate, es tan poderosa la risa con la G para desbloqueo emocional que en una formación que tuvimos había una chica que tenía que dar por razones de trabajo una conferencia al mes a su grupo de compañeros de trabajo que eran como 15 personas y ella realmente sufría la experiencia de la ciudad en las manos porque tenía mucho miedo escénico, realmente le incomodaba mucho tener que dar la charla pero estaba obligada por el trabajo. Yo le dije, bueno, ríete por cinco minutos con la G antes de empezar tu charla y después me llamas y me cuentas. En efecto, me llamó el martes y me contó que por primera vez en su vida había disfrutado dar la charla porque en efecto se había desbloqueado emocionalmente gracias a la risa con la G que ya lo sabes es muy poderoso reírse específicamente es bueno cuando te ríes que muevas un poco el cuerpo y levantes las manos puedes hacer así te balanceas y un poco qué bueno qué tal extraordinario extraordinario no me canso pero qué bueno sí también esto que uno lo practique todos los días no es que lo viste una vez y ya como si fuera un show no, esto es una terapia y para que funcione tienes que practicar todos los días preferiblemente de hecho esa es mi recomendación practicarlo todos los días bueno, después hablamos de lo que yo recomiendo hacer al despertar en la mañana después viene la risa con la G y ahí hacemos un ejercicio muy chévere cuando uno se ríe con la G es la típica risa de quien piensa un momentico quien se ríe así las brujas exacto correctísimo eso es la risa con la G es la típica risa de las brujas en los dibujos animados la risa maquiavélica esa sí bueno, maquiavélica porque hicieron algo malo o porque hicieron una travesura o van a hacer una travesura entonces en ese ejercicio hacemos como tres partes a nivel de expresión primero la bruja tiene una forma especial de frotarse las manos así ¿verdad? después toda bruja que se respete tiene un gran caldero lo menea con su cucharón menea el cucharón y de último lo que hacemos es que vamos a usar el método de transporte de las brujas que es ¿cuál? la escoba la escoba obviamente entonces ¿qué es lo que hacemos? si queremos hacer el ejercicio mira primero frotamos las manos juntos y ahora le damos vuelta al cucharón del caldero y ahora volamos la escoba ¿cómo va a volar? y lo fuimos bueno eso es un poco lo que hacemos claro esto esto es interesante porque ahorita la verdad es que quiero que los amigos que nos nos han sintonizado tarde este sepan que ese que está ahí en el otro cuadro es menaje en Belilti el risoterapeuta más importante del siglo XXI o uno de los más importantes de este lado del continente así que aprovechen y háganle las preguntas que sean necesarias ok adelante menaje disculpa ok entonces cuando tú te riesco en la risa de las brujas estimulas dos cosas la creatividad y la intuición así que es bueno reírse con la risa para creatividad e intuición también cuando te riesco en la risa estimula fuertemente la circulación de la sangre en especial del cuello hacia la cabeza es decir te llega mucha más sangre al cerebro por lo tanto eres más creativo y más intuitivo después está la risa con la ho la risa con la ho es la típica risa de quien quien se ríe con la ho Santa Claus por ejemplo Santa Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus ok pero la risa que nosotros hacemos en los talleres con la ho es una risa de San Nicolás pero con muchísima alegría porque esa risa típica de San Nicolás es como muy de teatro muy de mentiras eso ho ho nadie se ría así la idea es reírse con la ho pero con muchísima alegría y lo que hacemos es que de una vez lo hacemos con las manos en la barriga porque estamos interpretando a Santa Claus entonces bueno cuento hasta tres y vamos a hacer un poquito de risa con las ho con las manos en la barriga a ver tomamos aire uno uno tres ok muy importante hicimos varios ejercicios de risa después de hacer ejercicio de risa es bueno tomar aire e inhalar entonces vamos a inhalar así levantamos las manos tomamos aire y exhalamos con una sonrisa exhala con una sonrisa una vez más inhalamos tomas aire y exhalas con una sonrisa y una vez más tomas aire y exhalas con una sonrisa que se le mueve a San Nicolás o Santa Claus cuando se ríe a ver que se le mueve a Santa Claus o San Nicolás la panza claro claro la verdad la verdad que se le mueve todo pero lo que más se le ve es la panza en efecto cuando te ríes cuando te ríes con las ho relajas desde el centro del pecho hasta la cintura y la parte inferior de los cómones específicamente relajas el aparato digestivo de hecho hay estudios que demuestran que la gente que se ríe más no tiene problemas de estreñimiento o sea que si usted tiene problemas de estreñimiento se puede reír con cualquier vocal y se le quitan los problemas de estreñimiento pero en especial si se ríe con la ho y por último está la risa con la ho la risa con la ho es muy muy importante porque cuando uno se ríe con la ho estimula las hormonas y los órganos sexuales pero es importante también que cuando te ríes con la ho además de estimular las hormonas y órganos sexuales estimula la creatividad y muy importante la prosperidad es importantísimo reírse con la ho bueno cuando lo hacemos en los talleres la gente hacemos a que la gente se ponga en círculo entonces tú le das un masaje en los hombros a la persona que tiene enfrente alguien te da un masaje a ti bueno como no tenemos eso vamos a hacerlo simplemente hacia enfrente imagina que le estás haciendo masaje a la persona que tienes enfrente y te ríes con la ho conmigo a ver tomas aire y masaje entonces bueno que bueno es ideal realmente practicar la risa el mensaje es practicar y es muy sencillo por lo menos por supuesto es muchísimo más ejercicio de risoterapia pero es más fácil de recordar es simplemente la dinámica de ejercicio por supuesto tú la realizas según el tipo de auditorio o hay una mecánica digamos ya preestablecida para para los talleres no bueno obviamente la toda la dinámica completa se adapta a la situación del momento pero digamos que la vocal de la risa es como un clásico casi siempre lo incluyo porque no es lo mismo hacer risoterapia en un geriátrico para personas mayores que hacerlo para niños que los niños tienen mucha más energía o o a veces me ha tocado ir a lugares donde hay personas con algún tipo de incapacidad entonces los ejercicios implican mucho movimiento no hay que hacerlo sino que hay que hacer ejercicios que se adaptan a esa situación pero básicamente el ejercicio con las vocales de la risa lo puede hacer todo el mundo hay otras partes donde hacemos inclusive bailes juegos con globos eso va a depender más del tipo de público bueno y ahorita obviamente lo que está mandando es lo que vamos a hacer a nivel virtual he hecho ya para algunas empresas y he hecho también para familias eso ha sido interesante me escribe una amiga mía que vive en Nuevo México y me dice que vio algo en algo que se llama Venezolanos en Houston de alguien pidiendo alguien si sabían de alguien que hacía risoterapia y lo interesante que bueno la gente no tiene mucha información porque le decía tú estás como loca eso no existe cómo se te ocurre decían los mensajes en el Facebook de la persona pero yo le escribo y fin del cuento que hice risoterapia para una familia eran como unas 15 personas más o menos por via Zoom entonces fue interesante porque fue una forma de unir a la familia porque parte de la familia estaba en Houston parte estaba en Colombia parte en Perú y parte en Venezuela entonces unir a toda la familia en un momento de risas de alegría es maravilloso porque normalmente la gente sobre todo en estos momentos se reúnen y hablan de lo que les preocupa que si el coronavirus que la enfermedad todo este tipo de cosas si tú logras cambiar ese mood y hacer que la gente se una para pasarla bien eso es maravilloso de hecho les encantó la actividad y también yo creo que Hugo esto va a pasar cada vez más que las actividades que se hagan en forma virtual o a distancia son las que van a tener cada vez más demanda de hecho eso es lo que está pasando en este momento y de hecho lo virtual se va a quedar en el aparato productivo de muchos países porque si bien en este momento estamos haciendo estos ensayos con ensayos y error yo creo que esto afortunadamente va a tomar mucho auge y va a permitir incluso una nueva dinámica de trabajo a distancia como la que tú acabas de mencionar y si creo que tiene un gran futuro el teletrabajo y todo lo que tiene que ver con formación online ok en este caso me imagino que en el caso tuyo Menagen no es tan difícil hacer este tipo de terapias a distancia pero que al fin de cuentas lo que se consigue se consigue con la risa ¿es así? totalmente totalmente claro de hecho yo tengo una formación que hasta ahora era solo presencial formación de facilitador de risoterapia de dos días ya la tengo lista online o sea tú puedes hacer el taller de formación que son 10 horas totalmente online en vivo conmigo online y bueno ya pronto lo va a tener también en vivo en internet para que lo veas totalmente preproducido pero ahorita ya se está dando ya he hecho algún webinar para gente en distintos países que están interesados en formarse como facilitador de risoterapia y tengo una formación completa con la gente de Ecuador pronto totalmente online totalmente yo quisiera yo quisiera enmenaje que le contaras un poco a nuestros oyentes o televidentes ¿cómo fueron esos inicios por allá por Caracas cuando formaste estas agrupaciones extraordinarias como fueron Alpargata Cantorum luego vino Folie Verguet Taquitita luego esta se convirtió en Taquitita cuéntame cómo fue esa primera parte de tu vida yo particularmente asistí a varios de esos eventos y yo te ve yo me moría de la risa y sobre todo contigo porque tú eras el maestro de ceremonias el Moonstock de Le Luthier el narrador serio que lo que daba lo que daba era una profunda risa ese narrador serio en medio de una pila de locos que había aquí al lado y tú eras el hombre del smoking creo que tenías un sombrerito no sé si a veces te ponías un sombrerito no era algunos espectáculos dependía del espectáculo del vestuario cambiaba en algunos detalles el libro en el podio inspirabas una seriedad tan grande que lo que daba era risa la vaina sí bueno fíjate que yo te quiero contar lo cuento poco pero yo quiero irme al origen de cómo llego yo al humor y es muy anterior yo digo que yo llegué a la risa a la risoterapia al humor porque el primero que necesitaba risa era yo y de ahí viene este personaje tan amargado porque yo era amargado realmente y es que fíjate yo viví en Israel desde los dos años hasta la edad de siete años y más o menos a los cinco años un niño aprende que cuando suenan las sirenas tienes que irte corriendo al refugio porque si no te caen las bombas y te pueden matar entonces imagínate el impacto que es eso para cualquier persona pero imagínatelo para una persona de cinco años y aunque yo bueno después de eso me lo trabajé mucho en terapia y todo igual a mí siempre me quedó como una especie de tristeza o de amargura por eso que había vivido de niño yo llegué a Venezuela con siete años pero yo descubro cuando adolescente que yo escribía cosas que para mí eran muy serias y cuando las leía la gente se moría de la risa y yo decía pero ¿de qué se ríen? resulta que yo tenía una visión satírica de la realidad una visión naturalmente ubística de la realidad de esa realidad que viviste cuando niño me imagino exacto sí no, no pero inclusive ya en mi visión de la mayoría exacto ya de adolescente ya en bachillerato digamos yo escribía cosas bueno por diversión escribía y la gente se moría de la risa oye pero esto es maravilloso entonces yo inclusive estando en bachillerato hicimos un grupo de humor musical por supuesto colegial sin nivel profesional ni nada que fue fue tan bueno se llamaba me acuerdo los gramíneas boys and one girl que éramos gramínea en venezolano gramínea es la forma elegante de decir paja porque nuestra forma nuestro talento mayor era hablar paja o hablar gramínea eran cinco gramíneos y una chica y bueno hicimos un show donde nosotros pensamos que se lo íbamos a presentar nada más a la gente en nuestro salón entonces hicimos como una especie de comedia musical de una hora y tuvo tanto éxito que lo presentamos para todos los salones y por dos años estuvimos presentando el show en el colegio entonces en el año 83 yo participé bueno pues esa es otra parte de mi historia yo lo que era era rockero yo tocaba en un grupo de rock claro en esa época tenía pelo eso es lo que te iba a preguntar tú tenías melena no tenía un afro a mí me crecía a lo ancho y no a lo largo sabes es una diferencia y me peinaba con un tenedor no sé si se acuerdan la gente tenía afro tenía como una especie de tenedor para sacarse el afro entonces la gente me vea así calvo y dice no como es posible pero mira hay un video que lo demuestra si te metes en youtube hay un grupo yo tenía un grupo de rock que se llamaba secuencia la canción se llama tú pones secuencia la canción se llama reina gitana y el que toca la guitarra que tiene pelo y bigote ese soy yo claro hace como 500 años de eso pero de alguna manera gracias a que yo estaba en ese grupo de rock participamos en una obra de teatro que fue Joseph y su manto de sueños en Technicolor que fue también ya me acuerdo de eso México Venezuela muchos meses de temporada 160 yo era nosotros éramos el grupo de rock base lo que le daba la fuerza rockera porque era una ópera era el grupo yo tocaba la exacto la primera la primera guitarra la guitarra líder entonces de ahí nosotros no teníamos cantantes y buscábamos cantantes y ahí había muchos cantantes y ahí yo conozco a Roberto Fuentes y le dije que si quería cantar con nosotros el grupo empezó a cantar con nosotros y cuando se terminó la temporada de Joseph y su manto de sueños en Technicolor él montó algo que se llamaba Alpargata Cantorum y me invitó a mí yo ya era yo había trabajado en radio era locutor me dijo que si yo quería ser parte de este evento presentando yo le dije bueno pero presentando nada más no vamos a escribir guiones bueno el fin de encuentro que fuimos una dupla creativa escribiendo canciones guiones y eso fue desde el año 83 hasta el 90 fue todo un éxito de la Alpargata Cantorum en especial en el 87 en el año 87 fuimos como casi que el staff permanente del programa de Orlando Urdaneta el programa era Almorzando con Orlando me acuerdo al mediodía que yo empecé a trabajar ahí como locutor y entonces la Alpargata casi que todos los días cantaba y a Orlando le encantaba el trabajo a nosotros y era súper divertido entonces bueno ese proyecto como Alpargata Cantorum que por cierto poca gente sabe que Alpargata Cantorum está inspirado en la Escola Cantorum que era quizás la más seria y más importante de Venezuela nosotros lo que hacíamos era sátira pero es porque si tú lees cola se escribe S-C-H-O-L-A pero si tú lees en criollo se es chola nosotros somos Alpargata no hay problema Alpargata y fue una experiencia deliciosa y fuimos referencia del humor a nivel internacional del humor musical porque no hay tanta gente que se dedica al humor musical entonces eso duró hasta el año 90 en el año 90 yo hago un quinteto que se llamaba el folie vergué taquitita con el tiempo me di cuenta que la gente no decía ni escribía correctamente folie mucho menos vergué lo único que decían bien era taquitita bueno no hay que explicar qué es cada una de las cosas el vergué todo el mundo se imagina qué es el folie más o menos el caso es que nos llamamos taquitita después taqui después ta hasta desaparecer y así fue progresivamente desapareciendo exacto se fue minimizando la verdad es que el taquitita siguió funcionando hasta el 2012 prácticamente antes de venirme para acá y hacíamos un show diferente cada año entonces realmente yo le agradezco al humor que gracias al humor yo llego a la risoterapia eso que les conté que yo veía la transformación de la gente entonces yendo más allá la risoterapia no es solo una técnica para que estés en una charla una hora y te rías más allá de eso lo que a mí me gusta es invitar a la gente a que cambie su actitud en la vida para que estés más dispuesto a reír más dispuesto a pasarla bien que a pasarla mal más dispuesto a conectarse en positivo y por supuesto la risa de la risoterapia te ayuda para eso entonces en mis libros yo tengo tres libros como tú mencionaste al principio y uno es risoterapia curarse con risa el segundo es en serio ríete y el tercero opa que es el más reciente optimismo pasión y alegría pero yo en mis dos libros mis dos primeros libros hablo de algo que para mí es muy importante que es el rito de la mañana el rito de la mañana es de qué manera tú comienzas tu día y yo recomiendo tres pasos para este rito de la mañana el primero cuando abres los ojos mi recomendación es que apenas al abrir los ojos te conectes con dar gracias agradece agradece que bueno primero que abriste los ojos está vivo por lo tanto tienes un día maravilloso para hacer cosas y luego concéntrate en agradecer concéntrate en agradecer todo mira tu pareja tu cama tu casa tu carro lo que tengas tu vida tu salud absolutamente todo y da gracias por lo que tienes entonces a veces yo le digo esto a la gente gente muy pesimista me dice pero cómo voy a agradecer con todo lo que está pasando estás vivo ¿no? ¿estás vivo? ok sí por lo tanto puedes hacer cosas maravillosas enfócate en lo bueno que hay hoy en tu vida según la psicología positiva la gente que es agradecida es más feliz que la que no lo es también dicen que si no eres capaz de agradecer lo que tienes hoy cuando tengas más cosas y vengan más cosas tampoco vas a tener agradecer claro porque es una actitud ante la vida es una forma de ser entonces el primer paso abres los ojos te conectas con dar gracias es lo que tú creas en Dios en la energía universal en lo que quieras pero agradece es muy importante agradecer el segundo paso y yo siempre aquí le pregunto a la gente porque hacemos como una encuesta y es cuando tú estás ahí en ese proceso en la ducha ahí debajo del agua te está cayendo el agua te estás duchando ¿cuál es tu diálogo interno? piensen ustedes público que no está viendo ¿cuál es tu diálogo interno? cuando estás sobre todo un día de trabajo normal estos días ahorita no son tan normales pero un día normal de labores cuando tú estás en la ducha ¿cuál es tu diálogo interno? ¿en qué piensas? dime Hugo ¿qué piensas tú en la ducha? lo primero que pienso es lo que voy a hacer en el día es decir y hablo conmigo mismo sobre las ventajas las desventajas todo lo que tengo planeado para hacer en el día por ejemplo y por ahí me gritan epa tú estás loco estás hablando solo ¿qué te pasa? es parte de la cotidianidad hola a mí mismo hola a mí mismo ¿cómo estás? sí, sí, sí mira bueno porque tú sabes Hugo que tal cosa y tal cosa y esto y aquello y el agua cayendo y bueno tranquilo Hugo tranquilo Hugo fíjate lo que tú acabas de responder no de hablar contigo mismo sino de hacer una agenda de lo que tienes pendiente es la respuesta más o menos del 97% de las personas y yo hago esta pregunta siempre y la hago desde el 98% o sea hay cualquier cantidad de personas y lo hemos hecho siempre nos parece natural normal hacer una agenda de lo que tenemos pendiente ese día entonces la pregunta es ¿con qué tipo de emoción te conecta la agenda de lo que tienes pendiente ese día? ¿te conecta con alegría y felicidad? probablemente no probablemente te conecta con estrés con tengo que salir rápido tengo mucho que hacer y de todos modos tú vas a estar el tiempo que tengas que estar porque te estás bañando o sea tengas 5 minutos 10 minutos 15 minutos el tiempo que tengas vas a estar en la ducha ¿cuál es mi propuesta? que a partir de hoy o mañana cuando vuelvas a estar debajo de la ducha decidas estar totalmente presente en el aquí ahora sin pensar en nada sino en disfrutar al máximo ese momento es decir te vas a regalar el placer de estar en la ducha disfrutando lo máximo que puedas en la ducha ¿qué puedo disfrutar yo en la ducha? bueno la sensación del agua cayendo sobre mi cuerpo lo rico que es despertarse una ducha lo refrescante que puede ser el olor del jabón o si tengo una vela aromaterapia el olor de la vela puedo poner una música que me encante y cada quien puede hacer de ese momento un ritual de felicidad de máxima felicidad pero lo más importante de todo es que no pienses ni en el pasado ni en el futuro ni en la agenda ni en nada sino que pienses y te concentres en disfrutar ese momento al máximo estando totalmente presente ¿eso qué significa? podrías tú tú podrías abordar tu agenda con optimismo con alegría y bueno de alguna forma pues te hace terminar el baño de una manera mucho más enérgica y positiva ¿no? eso podría eso podría ser ¿no? es una opción lo que yo les recomiendo es que durante la ducha no pienses en la agenda solamente disfruta la ducha tranquilo cuando salgas de la ducha ahí va a estar la agenda y lo que tienes pendiente y el estrés todo eso va a estar ahí no te preocupes eso viene después pero fíjate cuando tú te regalas ese placer estás sumando un placer a tu día por lo tanto son por lo menos 365 placeres adicionales que vas a tener en un año bueno pueden ser más porque te puedes duchar más veces entonces la idea es que tengamos ese hábito despertar agradecer ducharnos disfrutar estando presentes y el tercer paso es cuando tú estás ya frente al espejo antes de salir a tu día de labores que hagas la risa con cada una de las vocales mi recomendación es un minuto por vocal o sea que son seis minutos en total ¿por qué? porque son cinco vocales vamos a hacer un minuto con las A otro con las G otro con las I otro con las U y después un minuto un minuto con cada vocales exacto y después un minuto con todas las vocales juntas por eso son seis minutos o sea la que hicimos ahorita esa la vas a hacer al final entonces si tú haces estos tres pasos tú qué crees tu día va a mejorar va a estar mejor va a estar más conectado positivo o no o no va a haber cambio yo te puedo garantizar que tu día va a estar mejor porque vas a salir contento y feliz y en estado de agradecimiento o sea te vas a sentir mucho mejor contigo mucho mejor con los demás y tu experiencia en ese día va a ser más positiva así que te recomiendo el rito de la mañana cien por ciento y hay gente más feliz hoy en día es decir a pesar de las tribulaciones del mundo que estamos viviendo de la inseguridad y ahora con el COVID pero puede conectarse la gente con la felicidad en estos tiempos a pesar de todas estas adversidades que hay te lo voy a comentar como lo haría la psicología positiva pruebas científicas demuestran que hasta esos mendigos que tu ves en la calle que literalmente no tienen nada los que llaman el homeless que lo que tienen es un paso pan si tienen oportunidad ellos disfrutan de momentos de felicidad es decir hasta en los momentos más difíciles y en las situaciones más duras tú te puedes conectar con la felicidad lo que pasa es que obviamente hay diferentes niveles y diferentes formas de conectarse con la felicidad hay gente que piensa que la felicidad son solo unos segundos y desaparece bueno eso es así para ti si tú quieres pero tú puedes decidir que vas a estar conectado con la felicidad ahora vamos a estar claro nadie está 100% feliz todo el tiempo no es verdad no es verdad yo tampoco yo también tengo rabia frustración me pongo triste todo eso es parte de la vida y es normal que tú vivas todas las emociones las que decimos que son positivas y las que decimos que no son positivas pero sí puedes ser feliz porque principalmente la felicidad es una decisión decisión entonces la palabra decisión es muy importante porque no es tanto lo que pasa en tu vida sino qué haces con lo que pasa y tú puedes decidir qué vas a hacer con lo que pasa de forma positiva también puedes decidir de forma negativa yo te recomiendo que lo hagas de forma positiva porque piensa por un rato tú puedes cambiar lo que está pasando tienes alguna forma de cambiar esto que está pasando entonces acepta que no lo puedes cambiar y decide a pesar de la situación y de lo que está pasando ser feliz y vivir el día de hoy de qué te sirve preocuparte por el futuro si no lo puedes resolver lo puedes resolver ahora no entonces decide estar feliz hoy con lo que tienes con lo que eres en este momento hoy y además dar gracia la psicología positiva ha estudiado el agradecimiento y está demostrado que la gente que agradece más es más feliz y ahí recomiendo un ejercicio que es después al terminar el día antes de dormir yo te recomiendo que hagas un recuento de tres cosas que puedes agradecer de este día del día de hoy y mañana tres cosas más y así cada día y que lleves una especie de diario de agradecimiento ¿qué pasa con eso? ojo también que el agradecimiento no es que tienen que ser cosas caraca no, no, adelante esto hubo una interferencia aquí disculpa adelante, adelante, adelante sí sí lo que quiero decir tú puedes agradecer no tienen que ser cosas excepcionales oye subí al Everest gran logro no, puedes agradecer mira, me tomé un café con un amigo y estaba delicioso o tuve una conversación chévere por ejemplo este programa que está muy chévere yo lo voy a agradecer hoy me explico son cosas sencillas o sea me tomé un café con mi pareja y lo disfruté me leí un libro estuve en un curso buenísimo cosas para agradecer lo importante es que cada día agregues tres más o sea que al final de mes vas a tener un diario de 90 cosas porque tienen que ser diferentes ¿qué pasa cuando tú estás pendiente de ver qué cosas puedes agradecer? que comienzas a estar en un estado de agradecimiento entonces analicemos qué es el agradecimiento estar en estado de agradecimiento es estar en estado de recepción en la medida que tú agradeces más cosas van a llegar más cosas a tu vida que puedes agradecer ahí hay libros enteros que te hablan hay un compendio de agradecimiento muy grande sí, sí, sí es correcto porque cuando tú das gracias cuando te dan un regalo tú dices gracias o sea es recepción entonces si tú estás previo en estado de recepción van a llegar más regalos a tu vida y esa es un poco la idea que lo hagamos todos los días entonces les recomiendo mucho que practiquen el rito de la mañana y que practiquen la risa todos los días no sé si quieres que comentemos un poco de lo que es la psicología positiva que mencionamos te quería preguntar eso precisamente porque mucha gente no tiene claro lo que es la psicología positiva que de paso es una tendencia muy moderna muy contemporánea pero que ha tenido un resultado realmente impactante en los últimos años cuéntanos acerca de eso Menagen sí bueno la psicología positiva la gente que no sabe dice no bueno eso es ver la vida en positivo no eso no es la psicología positiva se encargó de convertir la autoayuda por decirlo de una manera en ciencia la psicología positiva la inventó Martin Seligman la descubrió más bien porque ya mucha gente estaba trabajando en esa dirección y buscó una serie de psicólogos que estaban en la misma onda viendo la vida en positivo pero lo que él hizo al cambio Martin Seligman era la persona quizás más importante de los psicólogos en Estados Unidos de hecho él fue el director de la APA la asociación de psicología americana durante muchos años y un día su hija de 5 años le dijo papá ¿por qué eres tan gruñón? y él se dio cuenta que no le estaba sirviendo de nada lo que sabía de psicología porque en efecto estaba gruñón y estaba de mal humor entonces ¿cuál fue el análisis? el análisis es tenemos toneladas bibliotecas enteras con libros de todo lo que no funciona en el ser humano patología psicosis fobia trauma etcétera 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 y no tenemos ni un libro ni uno solo que te diga que si estás bien cómo estás mejor entonces la psicología positiva lo que quiso es aportar una toda una estrategia desde el punto de vista científico para que tú si estás bien estés mejor es decir no es que estás mal y llevarte a cero y estás normal o sea la ausencia de enfermedad no significa necesariamente bienestar la idea con la psicología positiva es que tú tengas una vida que florece en todos los sentidos una vida que está resplandeciente en plenitud y en crecimiento ahora ¿qué fue lo que hicieron concretamente? durante tres años investigaron todas las filosofías que existen y todas las religiones el budismo el budaísmo el cristianismo las filosofías griegas distintas filosofías y descubrieron que en todas hay valores que son muy similares todos ellos juntos por ejemplo la honestidad el coraje entonces a lo mejor en algunas el coraje es más importante que la honestidad pero hay como seis grandes valores entonces ellos determinaron que todos tenemos 24 fortalezas esto es interesante ¿no? entonces uno dice pero si todos tenemos las mismas fortalezas ¿cuál es la diferencia? es decir esa persona que está en prisión también tiene las mismas fortalezas pues sí tiene las mismas fortalezas lo que pasa es que las tenemos en diferente lugar entonces por ejemplo si yo tengo mi fortaleza creatividad a lo mejor la tengo en el tercero a lo mejor en el segundo pero probablemente y como todos los latinoamericanos la fortaleza de orden y disciplina la tenemos en el puesto 24 bueno porque no hay 26 si no estaría en el 26 porque nosotros los latinoamericanos no somos ordenados y disciplinados obviamente nuestra forma de ser no es esa en cambio en cambio si tú ves el europeo seguramente entre sus tres primeras fortalezas está el orden y la disciplina entonces esto es interesante porque tú puedes hacer el test es totalmente gratis y te recomiendo que lo hagas te puedes meter en una página que se llama auténtica felicidad en español o authentic happiness en inglés bueno la puedes hacer en español en inglés es indiferente te metes te van a pedir un correo y una clave y haces un test el test es importante que sepas cuál es se llama test vía de las fortalezas te digo eso porque hay como 25 test que puedes hacer pero te recomiendo que hagas ese test vía de las fortalezas test vía test vía de las fortalezas porque te saca un reporte si dura como 20 minutos te van a hacer muchas preguntas pero te da un reporte de cuáles son tus 5 fortalezas principales y te dice cuáles son las 24 pero los 5 primeros lugares normalmente cuando la gente ve eso dice ok déjame ver cuáles son las que están peor para tratar de subirlas cuáles son mis debilidades no eso no es lo que hay que hacer lo que hay que hacer es que las que son tus 5 fortalezas principales las trabajes más te vuelvas mejor en esas fortalezas y en ese camino de estar empoderado con lo que ya es fuerte en ti lo que tienes que resolver es mucho más fácil de resolver y levantas las otras mucho más fácil también claro entonces de hecho hay todo un coaching que es el que yo hago que es basado en psicología positiva que nuevamente en vez de llegar lo típico antes la gente el coach llegaba a la empresa y empezaba a regañar a la gente mira tú hiciste mal esto esto y esto tienes que mejorar aquí y mejorar allá entonces desde decirle a la gente que no sirve que están débiles es muy difícil cambiar en cambio un psicólogo o un coach que trabaja con psicología positiva te va a decir ok vamos a ver equipo cuáles son los talentos que ustedes tienen cuáles son las destrezas en otras situaciones similares que es lo que han usado para tener éxito y desde ahí desde una posición de que tú eres bueno en lo que haces tienes talento y fortaleza resolver cualquier cosa es mucho más fácil claro obviamente la psicología positiva es todo un mundo de cosas pero en mi segundo libro opa ti mismo apasiona y alegría mi tercer libro perdón está basado en psicología positiva y hay ahí una serie de herramientas muy positivas para elevar tu satisfacción con la vida los libros están en Amazon si los quieren comprar el libro es en serio ríete y también el libro opa optimismo pasión y alegría o me pueden contactar si quieren directamente yo les mando sea el ebook o sea el bueno el ebook es más fácil o el el ebook es más fácil en todo momento pero si estás en Panamá el libro físico también también lo tengo me puedes contactar a través de mi bueno a través del Instagram que es Merajanbeliti o a través de mi página web que es Merajanbeliti.com o a través del correo que es turrisoterapia arroba gmail.com o bueno mi teléfono puedo dar mi teléfono claro claro adelante adelante a mi teléfono aquí en Panamá es más 507 64 6439 3508 entonces por cualquiera de esas vías también si quieres hacer una risoterapia para la familia o para tu empresa donde quiera que también lo podamos hacer te mandan saludos acá saludos de Rafael Lemus claro aquí me dice Nectario Cabrera un saludo a Nectario Nectario saludos amigos Nectario que me cuentes que tenías el pelo tu musa y que tocabas guitarra en el grupo de rock ya lo contaste ya lo conté pero me decían pero me decían tu musa es verdad tu musa es en Venezuela cuando tienes un gran afro un gran afro te dice tu musa el tu musa saludos de Isabel Beltrán desde Puerto Rico ella saludos Isabel gracias por la sintonía ella pregunta cómo la risoterapia nos ayuda a manejar la crisis e incluso en las organizaciones ¿no? exacto la risoterapia te ayuda a manejar cualquier cosa negativa porque te hace cambiar la óptica y empezar a verlo en positivo es decir algo que es muy muy malo y que tienes que resolverlo vas a resolverlo mucho mejor si estás de buen humor porque la gente que tiene buen humor es más creativa y encuentra mejores respuestas que si estás de mal humor piensa por un rato cuántas buenas ideas te han llegado o han surgido cuando has estado de mal humor o con rabia ninguna probablemente ninguna en cambio cuando estás de buen humor hasta la cosa más terrible te parece no tan grave porque estás de buen humor entonces tu resolución de los problemas es mucho más fácil si estás de buen humor por un lado eso y por otro lado en las organizaciones cuando tú compartes con tu compañero de trabajo que normalmente lo que compartes son momentos de estrés y angustia cuando compartes momentos de disfrute y de satisfacción y de risa te unes más a la persona comienza a haber una mejor comunicación y las personas que trabajan juntos empiezan a trabajar como un solo equipo conectado en positivo y eso da excelentes resultados en la productividad de hecho hay un estudio de Harvard que demuestra que la gente que es más feliz con respecto a las que no son felices son mucho más productivos son mucho mejores como vendedores un 37% son mucho mejores como líderes y son infinitamente mejores para innovación más de un 150% más de posibilidades de innovar cuando la gente está conectada con la felicidad así que si vale la pena para tu organización elevar el nivel de felicidad a través de la risa me preguntan fechas de tus próximas actividades cursos talleres etcétera etcétera ok tenemos la próxima semana hay un congreso internacional que es importante amigos tomen nota ok importante adelante adelante ok la próxima semana hay un congreso virtual se llama congresos cuidados de la piel bueno cuando me llamaron yo dije que tengo que ver yo con la piel bueno resulta que el estrés tiene mucho que ver con las enfermedades en general pero en especial de la piel este congreso es totalmente gratis virtual son más de 20 conferencias es del lunes 18 al jueves 21 yo estoy el último día jueves 21 pero te tienes que inscribir la entrada es totalmente gratis pero te tienes que inscribir entonces te tienes que meter en mi perfil de instagram es arroba menagenbeliti no sé si el nombre aparece el nombre aparece o se los deletreo se los deletreo es mejor bueno entonces fíjense que yo preparé como esto siempre es un tema para mí porque mi nombre es fácil entonces todo un acróstico que preparé entonces fíjense es así mi nombre es así m de mucha e de energía n de natural a de amor h de hermandad e de empatía m de maravillosa que tal m e n a h e m menagen pero sigo el apellido es b de bueno e de estímulo l de leal i de interesante l de limpio t de trascendente y de yo soy que tal yo soy todo eso ok entonces es arroba menagenbeliti te metes en mi perfil de instagram menagen es como cheo como cheo de maracaibo pero es menagen de allá de israel no es así más o menos si en israel es súper común entonces te metes en el perfil de instagram arroba menagenbeliti y directo en el perfil dice congreso virtual cuidados de la piel y hay un link le das al link y vas a la página y ahí te inscriben totalmente gratis les recomiendo todas las charlas bueno pero la mía en especial obviamente que es el jueves 21 esa es una de las actividades el próximo bueno este domingo tengo un live de instagram si lo quieren ver es en el en la en el instagram de brief con b-r-i-e-f con con k que es de la gente hebraica en caracas y el siguiente fin de semana 23 y 24 vamos a estar haciendo un curso también la información está en mi instagram y este curso es una combinación de risoterapia y yoga de la risa entonces el día 23 a las 4 de la tarde estoy yo con risoterapia es un curso de 2 horas un taller y el día 24 está francisco suárez que es la referencia más importante creo yo en yoga de la risa en venezuela eso es el próximo sábado y domingo todas esas informaciones igual están están en en mi instagram ahí la pueden conseguir bueno amigas y amigos bueno es loco ya ustedes escucharon ampliamente a a nuestro amigo homenaje en Belirti y todo un compendio de lo que es la risoterapia y y y y las más las las bondades que produce la risoterapia a nivel de productividad a nivel de bienestar todo esto de verdad viene encapsulado en esta persona que tenemos acá que es Menajen Belirti gracias Menajen por estas palabras tan gracias provechosas para la audiencia para para mí en particular también pero me gustaría me gustaría que nos despidiéramos haciendo el mismo ejercicio que hicimos al principio de reír con todas las vocales para los que se entraron un poco más tarde ok ok vamos a despedirnos pero antes quiero decirles que nos vemos la semana próxima en una nueva edición de Hugo Santorumita Conversations gracias Menajen vamos con el ejercicio pues para para despedir el ejercicio es así voy a contar hasta tres para despedir tomamos aire y nos reímos una gran carcajada pero esta carcajada es con todas las vocales o sea vamos a reírnos ok listo ok cuento hasta tres y lo hacemos uno, dos, tres tomo aire muchas gracias Hugo muchas gracias fue un placer estar con todos ustedes un abrazo para ti nos vemos cuídense cuídense amigos chao gracias Menajen gracias a ti